En el día de hoy, vamos a proceder en este lugar a la realización del acto de apertura de la licitación abreviada número 19-13 para la ampliación del CAIF Santa Isabel. Por lo tanto, todos los presentes serán testigos de esta importante instancia que garantiza la transparencia de las contrataciones efectuarse para la realización de esta trascendente obra, cuyas características básicas le serán explicadas por la arquitecta Adriana Epifanio de la Dirección General de Obras. A solicitud de Betina Carballo, que a su vez a solicitud del representante de CAIF, y en coordinación con ellos, se gestó un proyecto de ampliación con dos salones más, uno de 80 metros cuadrados y uno de 30 metros cuadrados, para habilitar las clases o los cursos de psicomotricidad para los más chiquitos. Como son de preescolares, cada uno tiene que tener su bañito, con los waters también a escala de los niños. Y, por otra parte, prever de qué forma se ha ampliado el edificio, sin distorsionar demasiado el funcionamiento que tiene, y de una forma, digamos, de diseño armónica, para una ampliación para la parte posterior. Entonces, les voy a mostrar aquí en cuatro diapositivas en qué consiste la ampliación. Esto es el edificio original, ¿verdad?, con la escalinata de entrada, y atrás está prevista la ampliación casi hasta donde está el cerco posterior. La próxima, por favor. Y, básicamente, consiste en, o sea, 80 metros cuadrados en total, es 48 y 30. Este es el corredor que finaliza acá, la entrada al final del corredor. Entonces, de ese corredor se amplía un poquito más. Tenemos la entrada a uno de los salones y al otro, cada uno con su bañito, y este patiecito interno para no ahogar, digamos, la luz y ventilación del salón que ya existe, y a su vez para crear un nexo interesante entre ambos edificios. Y lo mismo de este lado. De este lado se deja liberada la iluminación y ventilación de la cocina, se crea un bañito con su propia iluminación y ventilación en lo mismo acá, y el salón de 30 metros cuadrados. Entonces, en total, en eso consiste la ampliación. Todos los salones iluminados y ventilados como corresponde. Pasa, por favor, la siguiente. Aquí también se hace el estudio de las fachadas, como les decía, para que la ampliación sea armónica con lo que hoy existe. La siguiente. Acá son cortes para las empresas, muy bien. Siguiente. Y la instalación sanitaria, que lo único que me había faltado decirles es que a su vez tienen dos piletitas en los salones, que también es un requerimiento de CAIF. Actualmente el CAIF estamos atendiendo a más de 130 niños. Ya somos un CAIF tipo 2, o sea, ya crecimos. Y realmente tenemos una cantidad de niños y de familias en lista de espera. Y que justamente estamos esperando esta ampliación para poder atender mejor a los niños y a las familias de toda esta zona. No atendemos solamente a niños y familias de acá, de Santa Isabel, sino que vienen de Santa Teresa, de Villa Sara, digo, vienen de lugares bastante lejos. Y el trabajo que hacemos en un convenio con INAU, a través de Plan CAIF, en una obra que fue además pedida por los vecinos, fue solicitada a través del presupuesto participativo, lo que busca es dar respuesta justamente a esto, a una demanda de la gente, a una demanda de las familias, para que podamos seguir construyendo juntos todo este trabajo de formación, de atención primaria a los pequeños y a las pequeñas que vienen por acá, a sus familias, porque hay todo un equipo técnico que trabaja junto a nosotros. Hoy nos acompañan las educadoras, la maestra, la gestora administrativa, la auxiliar de servicio, la auxiliar de cocina también anda por acá. Así que decirles que esto para nosotros es muy importante, porque de esa forma podemos seguir atendiendo y creciendo junto a ustedes. Gracias.